Una calurosa y cotidiana tarde de primavera, los alumnos del colegio Julio César Tello de Atevitarte emprenden el camino hacia sus casas. Los segundos se precipitan sobre las 4 y 42 de la tarde. Ninguno de los niños o adolescentes puede presentir que un asesino a sueldo circunda a su maestro. Los dos primeros estallidos retumban entre la regia interior y el portón de salida. El tercero nos estremece a todos. El cuarto por fin llega hasta Palacio de Gobierno, en donde fuera de temporada se alista la carpa para el innoble show del ministro Morgan Quero. ¡Julio César Pacheco presente! ¡Musticia! La actuación de un ministro de Estado haciendo arengas, lo único que trae es el repudio de la gente que clama por vivir tranquila. De golpe la tragedia nos reventó en la cara y angustiados asistimos a lo largo del día lunes a una certeza. El Perú no da para más, pero no todos parecen coincidir. ¡Julio César Pacheco presente! ¡Musticia! ¡Julio César Pacheco presente! Pues no bastó el ensayo político del ministro Quero. A su turno, el alfil Santibáñez creyó ver la diagonal libre y tanteó una respuesta que sonó a excusa. Aún diciendo la verdad, el ministro del Interior parecía querer fijar un mensaje. No fue extorsión. Por lo tanto, entiéndase que no hay colegios ni profesores extorsionados. Quizá olvidando un pequeño, gran, gigante detalle. Azcope es una provincia de la región La Libertad que tiene un poco más de 2.000 maestros. Ellos tienen que, para llegar a su colegio, pagar cupos que van entre los 5, 7, 10 soles. Se queda corto, Lucio Castro. Las extorsiones y amenazas a centros educativos y maestros se multiplican por cientos. Los cupos son el agrio pan de todos los días que el pueblo tiene que tragar a sangre y ruego. No es posible que los delincuentes se sigan adueñando de Perú. No es posible que los delincuentes se sigan adueñando de Perú. Ola de delincuencia, crimen transnacional, terrorismo urbano. Distintos nombres para un fenómeno que nos deja en vilo. Hoy, en Contracorriente, el análisis más completo de una semana que encendió todas las alarmas. El Perú en alerta máxima. Tras el asesinato del profesor Julio Pacheco, empezaron a alternarse uno tras otro los tropiezos políticos y las acciones criminales. Aún no podíamos recuperarnos de una conmoción y ya nos encontramos frente a un bus de transporte público. Lleno de pasajeros, baleado. Días después, volvimos a asistir atónitos al asesinato de un policía en Barrios Altos, mientras en Miraflores intentaban robar una camioneta. No parábamos de contar los ataques contra ciudadanos a lo largo de todo el país y el gobierno, entonando con sus esfuerzos, solo podía resbalar. La Policía Nacional del Perú acaba de capturar a Iván Quispe Palomino, considerado el mando número dos de Sendero Luminoso. Luego de este ostentoso anuncio, no pasaron ni diez minutos y quedó claro que acababan de cometer un exabrupto mayúsculo. Iván Quispe Palomino no era un mando senderista. De hecho, luego de cumplir su condena por terrorismo, lo máximo que se le podía imputar era no haber pagado la reparación civil. Afuera, la delincuencia seguía campeando a sus anchas. En medio de este certamen de inoperancia y miedo, nos preguntamos por las consecuencias del caos que anegan nuestras calles. Por eso buscamos al exministro del Interior, Gastón Rodríguez, y al analista político César Campos, con quienes intentamos esbozar algunas respuestas. La situación que atraviesa el país es sumamente compleja, porque no se ataca el problema en su esencia y se dan solamente medidas paliativas. Medidas paliativas o soluciones aisladas que surgieron desde diversos sectores políticos. Nosotros las resumimos así. Uno. Estado de emergencia. Un estado de emergencia tiene que tener dos condiciones fundamentales. La primera se llama planificación. ¿Tú recuerdas cuando se dio el estado de emergencia en San Juan del Urigancho? ¿Dónde estaba la presidenta? En Estados Unidos. ¿Habrá algún planeamiento para anunciar desde Estados Unidos que porque explotó una granada en una discoteca, ella estaba dando estado de emergencia desde Estados Unidos? Y la segunda es presupuesto para darle lo más importante que tiene un estado de emergencia. Sostenibilidad en el tiempo. Entonces, cuando tú comienzas a banalizar, a malutilizar los estados o regímenes de excepción, vas generando impunidad. Ellos saben que pueden agredir policías, que pueden entrar con armas de fuego, porque al final terminan libres. Dos. Militarización de la ciudad. Las Fuerzas Armadas deben ser empleados en lugares focalizados para que esa contundencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas sea un elemento disuasivo, pero concreto. Si tú le vas a dar responsabilidad al orden interno en medio Lima, vas a atomizar sus fuerzas y los vas a hacer menos efectivos y eficientes. Yo nunca he estado de acuerdo en la necesidad de que la Fuerza Armada participe de estas cosas, porque luego vienen las consecuencias de estas organizaciones no gubernamentales sesgadas, izquierdistas, que banalizan incluso la vida humana de quienes defienden la propia Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional acusando a los elementos de estas instituciones de ser asesinos. Tres. Aumento de penas por delitos graves. ¿Qué hago yo legislando terrorismo urbano, dos cadenas perpetuas, 35 años? Si no va a haber nadie que las aplique. Cuando la policía sale a hacer su trabajo y los fiscales y jueces no aplican la ley aún en hechos de flagrancia, con armamento, con explosivos, ¿es un fracaso de la policía o es un fracaso del sistema de justicia? Como vemos, el problema es más complejo y no va de soluciones simples. Quizá articulando estas medidas con un liderazgo claro que congregue las fuerzas de los poderes públicos se pueda contener la embestida. Esto también se dice fácil, pero... Se desmorona uno de los pilares, primer ministro, y entre tanto la respuesta de los poderes del Estado solo exacerba la confusión. Los que detentan el poder y deberían asegurar el orden no dejan de mirarse el ombligo en medio de su belicosa e interminable danza. Se le dio de miedo el fiscal, tiene algún problema con la policía, por algo no ha querido venir. Esto es una muestra más de que el Ministerio Público no está comprometido en la lucha contra el gobierno. Hay una desarticulación, por eso digo, del aparato público para poder afrontar este grave problema. En ese quibre institucional, ¿qué podemos esperar? Un quibre institucional, además, que viene de hace mucho tiempo. Mientras tanto, desde un extremo del tablero político, ya calientan las voces que ansían el caos, convocando a paros irreductibles desde un cómodo autoexilio americano. Este es su mensaje para Dina, sus ministros cómplices y los delincuentes congresales. Tengan miedo, porque vamos por ustedes. ¡23 de octubre, paro nacional! ¡23 de octubre, paro nacional! Paran los transportistas, los profesores, los estudiantes. Se plantan los magistrados del Poder Judicial. Todo pasa muy rápido, todo al mismo tiempo. Y en el interín, el gobierno acéfalo espera, quizá, algún milagro de octubre. Pero parece que, como en la novela de Reynoso, en octubre no habrá milagros para la casta política peruana. El punto de no retorno está muy cerca. Si no se toman acciones contundentes, vamos a seguir ese camino de llegar, probablemente, a un Estado fallido. Un Estado fallido, que va a ser sobrepasado, por más que se pare de cabeza el gobierno, por más que se pare de cabeza el Congreso. Y en algún momento conjugarán las agendas. Y se producirá, desde mi punto de vista, una explosión que ninguno de nosotros deseamos, pero que va a ocurrir como consecuencia de los hechos y la dinámica social que vive el periodo. Para la señora Dina Boluarte, todo está bien. No hay ningún problema. Pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios, han aumentado exponencialmente. Hechos que son irrefutables. Dinámica social que se intensifica. El Perú está siendo sometido por el crimen organizado y quedan expuestas, como venas abiertas, nuestras carencias institucionales, legales y políticas. Lo que pasa es que no hay liderazgos y el oportunismo izquierdista no sirve ni siquiera para congregar. Eso es lo que salva al gobierno de la señora Boluarte. Pero la indignación está incubada y estamos en un túnel sin salida frente a estos temas. Atroz, inhumano, sanguinario, cruel, salvaje, feroz, maligno. A los periodistas se nos agotan los adjetivos. A la gente se le agotó la paciencia. Y al gobierno, el oxígeno. No queda un milímetro de tregua, señora presidenta. Tampoco hay a dónde correr. Llegó el momento de tomar decisiones. Eso le compete en un Estado de derecho a quien ejerce la presidencia de la República. Y aquí ya entramos a otro problema, que es algo que debe tener un líder. Convicción, pero también ascendencia sobre su Estado. La ascendencia de la señora Boluarte con 4% de respaldo popular es inimaginable. Al caer la noche del viernes, las autoridades tuvieron que liberar a Iván Quispe Palomino. El papelón estaba consumado. Queremos tu saludo, queremos seguridad para todos. Vengo a solidarizarme con usted. Imagínate lo que ha pasado por nuestro docente en la puerta del colegio. Vengo a solidarizarme con usted. Hoy domingo, las calles siguen clamando por soluciones. Y a pesar de que en esto nadie tiene la última palabra, en algo parece haber cierta sincronía. El Jeín, ¿qué cosa era el Jeín que derrota? A CENERO Lomino, es un grupo especial de inteligencia. Inteligencia. Inteligencia policial. Inteligencia política. ¡Impresente! Inteligencia. ¿Será mucho pedir? No voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logras para el Perú. Vamos con estadísticas. Cifras frías, claras, contundentes. En los 156 días de gestión del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, han habido 670 asesinatos en Lima Metropolitana. El CINADEF ya proyecta que este va a ser el año con mayor cantidad de asesinatos. Vamos, 1493 asesinatos, no muertes, asesinatos. Muertes por arma de fuego, cuchillo y otros. Explosivos, en fin. Asesinatos hasta el 10 de octubre. El año pasado tuvimos eso en total todo el año. O sea que ya la proyección va a superar. Hay una denuncia por extorsión cada 24 minutos. Y esas son las que se atreven a denunciar, ¿no? ¿Cuántas, miles, infinitas habrán que no conocemos? No hay una estrategia. No existe. La encuesta de Datum del Comercio es realmente escalofriante. 87% de peruanos se siente inseguro en las calles. Y a todo esto se añade el caldo de cultivo perfecto para el caos radical que profesa desde su cómodo exilio, ¿no? Claudia Cisneros. Tengan cuidado, tengan miedo, porque vamos por ustedes. Así estamos. Y la verdad que estamos a la deriva.